Ninguna relación es perfecta, ninguna. En todas partes hay problemas, aunque no los veas. Muchos creen que la pareja que ven por la calle, sus vecinos, sus familiares o sus amistades tienen parejas perfectas. Sus relaciones son perfectas y son ideales y parece que todos los problemas están en casa. Siento decirte que no tienes razón, que en todas partes se cuecen abas, que en todas las relaciones hay problemas. Si es verdad que hay mucha gente que cuando va por la calle con su pareja parece que todo va perfecto, que todo es bonito y es ideal. Cuando te invitan a comer o simplemente a pasar la tarde, parecen una pareja de película, como si fueran 100% compatibles y nunca tuviesen problemas. No es malo pensar eso, simplemente nos equivocamos al hacerlo. Lo malo es creer que eso es verdad y que se puede trasladar a nuestra relación. ¿Cómo es posible ser perfecto? ¿Cómo es posible tener una relación perfecta, sin problemas, en la que dos personas entienden al 100% que jamás discuten por nada y siempre están de acuerdo en todo? Pero, aunque existiera eso, por muy pequeña que fuese la posibilidad, no lo quiero. No quiero una persona a mi lado la cual está 100% de acuerdo con lo que digo o estar de acuerdo al 100% de lo que dice. No podría. Gracias a que mi pareja no es 100% compatible conmigo. Gracias a que le gustan otras películas, otra música, otros lugares. Gracias a eso he descubierto. Nuevas canciones, nuevos bailes, nuevos paisajes. En todas las relaciones hay problemas, pero a veces uno se pone las gafas que hacen que todo parezca distinto. Que todos los demás vivan una vida perfecta sin problemas y que en casa estén todos los problemas de los demás también. Haciendo que todo parezca peor de lo que es. No hay relación perfecta. No hay vida perfecta. Pero podemos hacer que sea lo más hermosa posible. Podemos resolver los problemas hablando, pensando en la otra persona, poniéndonos en sus zapatos, dejando de comparar con los demás. Dejando de mirar a los demás como si fueran perfectos. Porque no lo son. ¿Crees que nadie te envidia? ¿Crees que nadie se cambiaría por ti, por tu vida? Siempre hay alguien que cree que tu vida es perfecta y la suya no. Podemos hacer que la vida sea un poco mejor. Hablar más y discutir menos. Amar más y plear menos. No somos perfectos. Y eso le da sal a la vida. Le da sabor. Pero podemos hacer... De la vida en pareja un lugar mejor. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.